Con el poter. Para hacer algo rápido en español para que se prenda. Recordemos que hoy tiene la descarada de Lindsay que exponer, ¿no? Arrancamos con Lindsay. Lindsay va a Diego y luego va a Gerardo. Esta semana, la otra semana arrancamos con ustedes. Sí. La otra semana yo les voy avisando cómo va a ser el orden. De aquí al viernes, al jueves, yo les doy el orden. O sea, el jueves se entrega y el álbum no. Exacto. ¿Listo? Mañana, como tenemos la hora sincrónica, hay trabajo de español. ¿Listo? Buenas. Buenas. ¿Listo? ¿Cómo están, guapas y guapas? ¿Bien? Buenas. Bueno, antes de iniciar la clase, quiero agradecerles por estar ahí conectaditos y pues las chicas que están acá, de verdad que es chévere volverlos a ver. Indicaciones para el día de hoy. Hoy tenemos la exposición de la señorita Lindsay. Lindsay. Bueno. Tenemos la exposición de Lindsay. Dos. Mañana en la hora sincrónica, escuchen muy bien. Necesito que carguen lo que les voy a dejar en plataforma. Entonces, para que por favor tengamos presente que las cosas que voy a dejar mañana se cumplen el mismo día. ¿Listo? Si me entendieron, guapos. Sí, señor. Sí, señor, profe. Y tenemos jueves, ¿cierto? Para entregar, hasta el jueves vamos a entregar las estas. En la hora de la clase, el jueves. Yo la voy a dar para que ustedes trabajen, pues, de manera solitos. Los chicos que vienen el jueves, lo importante sería adelantar y que le envíen a sus compañeros para que tengan en compacto todo. ¿Listo? Ustedes vienen el jueves también, ¿no? Entonces. ¿Cómo es el día con el que hacemos luego? Ponme atención. Hoy vamos a tener la exposición de Lindsay, que creo que no está. ¿Listo? Dos. Mañana me van a cargar lo del cuarto periodo español. Lo hacen en su casa. Como mañana van a tener la hora sincrónica, lo hacen en su casa. Yo les doy hasta las cuatro de la tarde. ¿Listo? Mañana lo hacen. Y el jueves vamos a hacer toda la hora el dofa y lo de la tabulación. ¿Listo? Yo les recomendé a algunos grupos que fueran adelantando el proceso. Que fueran adelantando el proceso. ¿Listo? Porque el día viernes, pues, no nos vemos que son las dos horas fuertes y era, pues, la idea terminar ese día. ¿Listo? Sí suena como una salchicha ahí. ¿Pero será que el día viernes se sumó una tío? No. No, mira, todos están apagados. Pero sí suena como el... Espérate. ¿Profe? Hola, linda. Hola, profe. Ya hice las diapositivas otra vez. No sé por dónde mandarlas. Esas ya son las definitivas. Pues, me he quedado. Primero las vas a compartir y todos tus compañeros que vamos a escuchar. Lindsay, vamos a exponer hoy. ¿Está bueno? Dime, ¿verdad? Entonces, ¿les pongo ya las diapositivas? Te voy a dar cinco minutos mientras estamos listas. Dime, Chacón. Profe, qué pena yo interrumpir. Es que lo que pasa es que ahorita me voy a ir ya a vacunar. Entonces, para poderme excusar contigo que estaba en la clase y que sí entré. Pero es que voy a irme a vacunar ya que se van a ir los de la clase a vacunar. Entonces, voy a ir con ellos. Sí. Sí. No hagas esa cara. No te preocupes. Ve a vacunarte. No te preocupes. Gracias. Entonces, la idea de hoy, ¿cuál es? Atención aquí a su compañera Lindsay que en contados minutos va a ser. Mientras ustedes están ahí, yo voy a sacar definitivas de español de una vez y de tesis para poderse las enviar. ¿Qué? Hola, profe. ¿Ya se ve? Ya. Profe, qué pena. ¿Estás ahí con el profe Álvaro? Dime, Sara. ¿Estás ahí con el profe Álvaro? No. Acabo de salir. ¿Lo necesitas? Sí, un momento. Dale, ya le digo que sí puede ponerle aquí. Muchas gracias. Dale. Gracias. Entonces, profe, si se está viendo. Sí, ahí se está viendo, Liz. Voy exponiéndolo esto. Solo les muestro las diapositivas. Pero yo creo que esperar, profesor, ¿no? Es que se fue, es que no veo. Yo creo que muestro las diapositivas porque como le toca exponer, yo creo que tiene que estar el profe para decirle que fue y lo que está mal. Pablo, gracias. Sarita, ya llegó aquí, Álvaro. ¿Qué pasó, Sarita? Profe, ¿me hace un favor? ¿Me puede meter al grupo de octavo? Que es que no me ha metido y ya le he escrito siete mil veces. El de donde están los profes. No se ha querido despertar. Es que necesitas, es que es la información que mandan ahí, no es que no la hacen, puede que manden algo y yo no sé. No, ¿no es el personal o el otro número? No, ¿cómo se le dice? En el que están, en donde están los profesores, en el que suelen enviar información los profes. El número, Genoveva. ¿Cuál número? Ay, pues hay que le envié, Genovevo. ¿Tenés que le he escrito a Cristina? Sí, ese, ese. Como le he escrito siete mil veces y no lo veo, profe, Genoveva. Ok. Listo. Gracias, profe. No te preocupes. Hoy, atención, hoy expone Lindsay y el jueves le toca a Diego Galvis hablarme en inglés, toda la hora en inglés, y Gerardo en esa hora. La otra semana arrancamos el lunes con unos grupos, martes virtual no podemos, el jueves con los grupos y el viernes todos. Esta es la idea, es que la otra semana yo los escuche. Para día y en quince, mandarlos al paredón con todos los, con todos los cursos. ¿Listo? Y luego nos tiene que ver la señora rectora. Hola, Pedro. ¿Listo? ¿Listo? Todos vamos a sustentar desde la metodología que estemos virtual o presencial, pero vayasen preparando para todos y todas. Atención, atención aquí. Necesito que oídos puestos. La sustentación final va a ser presencial. Claro. Para que por favor se vayan alistando, nosotros vamos a hacer reuniones generales con la señora rectora, les vamos a ir informando todo eso, presupuestos, costos, economía, tabulaciones y todo esto. Le hice el micrófono. Profe, una pregunta. ¿Ese día hay que hay con el uniforme? Todas esas preguntitas yo se las aclaro en el transcurso del tiempo y cuando nos veamos con la señora rectora, ¿listo? Con la jefe y con los padres de familia, ¿listo? Porque si no hay uniforme tocaría mirar de pronto de gala. Esperemos, todavía no es que les esté diciendo ya. Vale, pero pues gracias. Sí, pues uno está atento a cualquier cosa como para irse organizando desde antes. Sí, por eso, sí, sí, yo les entiendo. Por eso, tenemos que hacer la reunión con la señora rectora de padres de familia antes de que se acabe septiembre, para que tengan un mes, octubre, y en noviembre ya tengan listo todo. El vestido de los 15 años, no sé. ¿Cuál es el vestido de los 15 años? ¿Cuál es el vestido de los 15 años? ¿Listo? Lindsay, preparada. One, two, three, four, five. Entonces ya empiezas a poner, profe. Pero, oye, que no haces todos estos profesores de hoy en día. Dios mío, no tengas más profesores. Ya, ahora sí, qué pena con ustedes. Ojo, para la otra semana, el grupo que le corresponde debe tener cámara activada. Si el estudiante está de manera presencial, aquí con mucho gusto, hay una cámara, se para aquí al frente y expone. ¿Listo? Ya sé que la otra semana no va a venir, no ve, no va a presencial y no. ¿Listo? Lindsay, dice que estás presentando, pero vemos cómo, dónde tienes guardado todos los documentos. Profe, pero yo ya abrí el documento, entonces, ¿cómo le hago? Pero no seas así, ojo con la forma que hablamos. Dale como... Ay, pobre, pero si yo siempre sueno grosera, sin que... Ay, yo ya no sé ni cómo hablar. Sí, ponme cuidado. Dale en la presentación de nuevo. O la tienes guardada en PowerPoint. La tengo guardada en PowerPoint, espero. Entonces, abre PowerPoint. Y deja de compartir y vuelves y compartes otra vez toda la pantalla. Bueno. Dale, Ginoviva. Lo que reza, Paquizofín. Ginoviva es un nombre de la señora. Hermoso. ¿Para hacerme tu nombre? ¿De qué? Profe, mira a ver si ya se ve. Listo, ahora sí se ve, muñeca. Claro. Entonces, la unidad educativa del futuro del mañana desde la alternancia. ¿Qué es? La UFM es una institución con educación aprobada por el ministerio, la cual fue aprobada el 15 de febrero de 2012 como una institución que pueda educar a niños, adolescentes y adultos. Está la, su tema principal es crear personas autónomos y organizadas en un aumento, en un, en una convivencia, en una convivencia, en una convivencia buena. Perdón, es que ando nerviosa. Número, es que se interese y que pueda aprender rápidamente mientras se divierte. Que no sean monótonas y aburridas como lo pueden hacer otras instituciones. Número dos. Generador de confianza entre y hacia toda la comunidad. El colegio está muy bien con todas las personas del barrio, ya que es uno de los pocos colegios que se ha encargado de buscar una forma de educar a los estudiantes de una forma correcta y sana. Número tres. Reinteractivos en el énfasis de diseño gráfico. Este es el único colegio que yo he visto que ha hecho reiterativos en el diseño gráfico y hasta nos dan un examen para poder entrar a este tema. Este es un tema muy nuevo que va a ser muy categorizado en un futuro, ya que trata todo lo que se basa en sistemas, códigos y aplicaciones. Su enseñanza se la hace bien en tres partes. Se encarga de compartir y ejecutar procesos educativos con la familia. Se encarga de verificar que toda la familia esté en un ambiente sano de convivencia para el estudiante, se pueda formar con valores buenos. Dos. Fomenta el desarrollo de la personalidad. Se encarga de que los estudiantes tengan buena individualidad personal, para que todos se caractericen por su mejor forma de ser y que nadie se opaque y que esto lo ayude también en sus estudios. Concientizar al estudiante para la conservación de la naturaleza. No sé si se acuerdan, pero antes en el colegio, al frente del colegio había un cosito como de máticas. Eso es lo que nos enseñó en el colegio. Siempre nos ha enseñado que tenemos que cuidar la naturaleza y todo lo que le rodea. Por ejemplo, también teníamos unas canequitas que se separaban por reciclados, plásticos y cartones. Y pues para recordar todos estos puntos, porque estos son solo tres, pero hay muchísimos más. Hay un manual de convivencia, que es el que todos conocemos, donde guardan toda la información y la forma de vestimiento, etc. Las clases virtuales se implementaron después de la llegada del COVID-19, gracias a la pandemia. Lo primero que hizo fue la institución, fue representar y crear plataformas virtuales y formas de enseñar a los estudiantes y comprobar que ellos están aprendiendo. Por ejemplo, por eso es que nos obligan a prender las cámaras, para comprobar que hacemos ahí, o hacen preguntas al azar, ya que quieren confirmar de que no estemos por allá, no sé, en el parque, y que estamos estudiando y estamos aprendiendo. Alternancia. Después de que la nación permitió que los estudiantes pudieran ingresar al colegio con medidas de bioseguridad, el colegio se puso, como hace dos semanas, un mes, no recuerdo bien, pues que una cantidad de niños específicas pudieran ir al colegio para aprender y pues como nos habían comentado antes, de poco a poco va a ir más gente para poder reentregarnos con las medidas de bioseguridad adecuadas, como el tapabocas, los desinfectantes, las toallitas y dos metros de distancia. Mi opinión es que el colegio es uno de los mejores colegios en los que yo podía estar, solo he estado en este colegio, pero pues yo he hablado con primos y familiares desde que me tocó la presentación y ellos me han comentado que es un colegio bastante bueno, ya que por ejemplo lo de énfasis en diseño gráfico, lo están buscando muchas personas, pero pues solo no lo da su colegio, su colegio no le da de nada de eso. Nuestro colegio está vinculado con clases de inglés y unas universidades que te pueden llegar a otros países que tampoco tienen ningún otro lugar y pues siempre se encarga de que al niño le vaya bien y que el niño aprenda. Y pues eso sería todo. Bueno, como Linsy es la primera, yo no le voy a andar tan duro a Linsy. Iniciamos, Linsy. Ojo, debemos de revisar las diapositivas porque hay unas palabritas que en ortografía están un poquito mal escritas. ¿Listo? Que revisarlas. Tu muñeca hermosa. Dos. Ojo, cuando tú nos decías de lo de la alternancia, es que hace como dos semanas. No, tienes que estar concretamente segura. Es decir, hace un mes iniciamos el proceso. Les recuerdo que nosotros iniciamos alternancia el 2 de agosto. Nosotros ya llevamos un mes prácticamente aquí en la institución. Obviamente, primero profes, luego estudiantes y luego relativamente estamos sumando días en este proceso. Entonces, yo te voy a dar como unas palabritas para que te las vayas grabando y argumentes tu discurso. ¿Sabes qué me gustaría? Como requisito, Linsy, voy a mirar con la jefe cuándo se puede hablar para que tú le hagas unas preguntas a ella y tengas como argumentos para que la jefe pues también tenga como reconocimiento. ¿Listo? Sí, señor. Ya las tengo las preguntas. Disculpe que me hayas grabado tanto. Me confunden unas palabras los nervios, profe. Y me podrías comentar después cuáles son las que están mal escritas. Dale. Beneficios. ¿Listo? Beneficios hay que arreglarla, que es un título. Ah, ya. Es que esta vaina yo no sé. Tranquila, no te preocupes. Esa sería una y para allá hay otras dos que vi en la escritura que están ahí después. Bueno, profe. ¿Listo? Y lo de las semanas, es que como yo le había puesto que era una semana cuando tocó eso, porque había pasado una semana, pero ya había pasado más tiempo. Entonces, es como cambiarlo para que ya no suene tan poquito de tiempo, sino que digan, uy, sí, verdad, todo esto se está haciendo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Al inicio agradecerle. Quiero hacerle unas preguntas a la jefe para que quede como más argumentos y tú tengas como más claridad de pronto de cositas de colegio. Porque lo que dijiste no me parece mal. ¿Listo? Bueno, caballeros y damas. Tengo una duda. Levante la reacción de la mano los grupos que no entendieron cómo se hace el DOFA, por favor. Joiner. Bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Cómo? Emanuel. ¿Listo? Valentina, Sara, Juan Pablo, María Paula. ¿Quién más? Levántenla. Esta es la clase que necesito que me vuelvan a poner atención. ¿Listo? ¿Listo? Karen. Eso. Levanten esas manos sin miedo que yo no les voy a pegar. Para eso usted está aquí formándose para que yo le enseñe. Para eso tienen los papás. ¿Dime? Para eso tienen los papás, para que los defiendan. Ok. Listo. Entonces, atención acá. Voy primero a coger el tablero y luego lo hacemos en Word. ¿Listo? Para que se vayan ya. ¿Cuántas características tiene el DOFA estudiantes de grado noveno? Vamos a checar. Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Qué vamos a acomodar en el centro? ¿Qué? ¿Qué vamos a poner en el centro? La T. Muy bien. Gracias a los que me están colaborando. Estoy en el cartón. No encuentro mi marcador. Bonito. No, es que no se escribe un link. ¿Lo deje arriba? A tolondrado. Ay, sí. Que me hagan acá. Ahí lo arreglo. Se me vino quedando arriba. Tremendo esculpo. ¿Me haces un FA? Dani. ¿Sabes dónde quedabanse? Aquí arriba, al lado de Jorge. Y miren, si no se me quedó uno así metálico. Pero negro. Mi marcador. Creo que ya lo perdí. Entonces, de 11 menos, de jamás lo he hecho bien. Uy. Me está hablando. Listo. Entonces, mientras llega mi marcador. Ese marcador escribe súper chévere. Entonces, cuadrito 1, cuadrito 2, cuadrito 3. Por ejemplo, yo no quiero cuadritos, sino estrellas. Hagan estrellas, corazones, flores, caballeros. Entonces, primera pregunta. ¿De dónde va a sacar la pregunta en la encuesta? Por ejemplo, aquí dices. ¿Qué piensa sobre el COVID-19? Hagan muerto sobre el COVID-19. ¿No? Ojo. Esa pregunta vamos a analizar las respuestas que cada uno tuvo. Por ejemplo, si tiene 8 encuestas, ¿sobre cuántas la va a hacer? Sobre 8, ¿no? Si tiene 20, sobre 20. 20. Y así. ¿Dime? Que sí, que sí. Espera, ya voy a perder. Entonces, ¿qué piensas sobre el COVID-19? ¿Va la pregunta en el centro? ¿Qué piensa? en la mesa ¿están solos? ¿señor? sí, profesor míralo no, porque como yo le saco la tinta entonces, ahí cura mi perdura ¿listo? entonces ¿aquí quién lleva? amenazas ¿aquí va la conclusión? allá van las debilidades ah, no, las amenazas amenazas acá ¿qué es la fortaleza? ¿cuál es la fortaleza? fortaleza y debilidad creo que era otra vez ¿sí? fortaleza, otra vez es el mello mirando de nadie debilidad sí queda al contrario ¿la gente que necesita? perdón, nos chequeamos acá la diferencia debilidad profe, es que yo no entiendo eso o sea, de debilidad en la parte que él respondió o sea, no entiendo ahí cómo se escribió qué se escribe ok, no te preocupes para eso estamos aquí todo el mundo para que usted pueda contestar la debilidad la fortaleza la amenaza y la posible conclusión tiene que leerse las 8 encuestas de la primera pregunta las 20 encuestas de la primera pregunta las 50 respuestas de la primera pregunta todo es de la primera pregunta ¿listo? luego analiza la segunda luego la tercera la cuarta la quinta hasta la décima pregunta si usted no lo hace leyendo todo el resultado que le dio la primera por eso es que tiene problemas porque no saben para dónde van ¿listo? y cómo así no saben para dónde van recuerden que la debilidad que se presenta es que ¿qué es una debilidad? aparte de ser algo de... oh no eso es cosa algo que no permitió que no se diera pero porque es más clara una amenaza una piedra en esa parte si la pregunta dice ¿qué piensa sobre el COVID-19? una debilidad podría ser no conoce el tema ¿cierto? ¿qué más puedo decir cuando no conoce o no sé? no poco conocimiento sobre el tema profe o sea que se hacen ocho de esas por cada pregunta que uno hizo leyendo todas las respuestas que dieron los encuestados ¿cierto? no Sara ponme cuidado porque es que es ustedes donde se están confundidos es sola perdón yo se tiró el tapabocas porque te dan a ver ahí descende y no entran acá es que me está picando mucho acá Sara es un solo dofa por cada pregunta un dofa por cada pregunta pero o sea un dofa por cada respuesta de las personas no o sea yo hice ocho preguntas ocho dofas por eso ocho preguntas ocho dofas con teniendo en cuenta la cantidad de personas que respondieron ¿si me voy a entender? sí o sea que ponme cuidado acá esta es mi encuesta ¿si? sí señor y solamente participaron ocho personas contestándome las diez preguntas ¿si? sí señor espérame porque no se ve esta es mi encuesta solamente respondieron ocho personas las diez preguntas ¿si? sí ok la primera pregunta la cojo y hago el primer dofa sí eso lo entiendo sí para poder contestar la debilidad la fortaleza la amenaza y la conclusión tengo que leerme la pregunta uno las ocho respuestas eso es lo que estoy diciendo o sea es que yo entendí que lo estabas haciendo yo no entendí no es que al principio lo dije mal porque yo dije con mi chica 100 dofas pero no listo profe ya entendí muchas gracias a ver un dofa por cada pregunta pero les tocaría ¿qué? la cantidad de respuestas para poner la habilidad la amenaza y la fortaleza correcta y la conclusión según todas las respuestas exactamente listo ya nos vamos a entender ok gracias podemos decir que la debilidad puede ser una que no conoce el tema otra poco conocimiento del tema igual más podemos poner ojo es una pero bien argumentada ¿no? no vayan a poner en las traves ¿cuál más podemos poner? no muestra interés no genera gusto al contestar podrías listo que es una fortaleza acuérdense que la fortaleza es lo que va a apoyar positivamente el tema entonces digamos que a unas personas le contestaron es un virus que mata a la sociedad humana pues obviamente usted no lo va a estudiar tan tan fácil otra podría ser genero miedo en los seres humanos ¿profe mínimo o máximo cuántas características deben ir según los dos para mí si no quieren hacerlo tan extenso que sea una frase una frase bien contundente una frase una frase por cada característica por cada característica ¿listo? porque si tú miras esto es una frase no es una oración es una frase porque me dice ¿qué? ok ok la diferencia ¿no? cuando yo hago oración es porque hay un sujeto cuando hago una frase es porque estoy hablando de un objeto ok ok exacto muy bien muy bien muy bien ¿listo? acuérdense que en las amenazas todos los grupos obviamente lo tienen que argumentar de una manera diferente van a poner para el toque participación o apoyo ojo de acuerdo a su proceso de tesis una cosa es UFM y otra cosa es el barrio el amparo esto es para todos entonces ahí tenemos que definirlo como lo va a definir cada uno de los grupos si por ejemplo es del COVID-19 del colegio tendrán que poner UFM o barrio el amparo UFM si el problema era de aquí el feminicidio aquí en el colegio en el barrio el amparo ¿no se lo pone? en el barrio y la conclusión ahí si lamentablemente mis queridos amigos les toca leer para poder crear un buen párrafo de acuerdo de las respuestas porque por ejemplo si las personas dicen que no conocen el tema pero a la misma vez que es un virus que mata usted que tiene que hacer saber argumentar es una enfermedad que debido al cambio climático bueno o al cambio de mutación de virus que se presentan en el diario de vivir se permitió que se creara esta pandemia donde murió ¿qué? miles y miles de personas ¿listo? ahí ya es como lo argumento si me van a entender ¿no? vamos a hacer lo escuchado sí señor la fortaleza es lo que usted cuando lee ojo todo esto lo tiene que hacer leyendo y es ¿la realidad? son los que yo entiendo de los de los de los de los de ¿sí? ¿en la fortaleza? ahí sí se le llama ojo la debilidad es cuando usted lee que la persona de pronto como que sabe pero como que no sabe todo depende de la respuesta exacto todo depende de las respuestas si no leo las respuestas empiezo a hablar pendejados vulgarmente la palabra yo empiezo a hablar ni siquiera se me va a entender entonces cuando yo sé que la persona contestó usted ya tiene más conocimiento porque hay preguntas que son abiertas donde la persona le tocaba argumentar, decir, ay si por esto o no por esto y eso, o tal vez por eso o sea, es donde tú ya ves qué definida encuentras por ejemplo, otra podría ser las preguntas no cumplen con el tema requerido otra sería una debilidad grande o el contexto que se eligió para hacer la tesis o la investigación no generó conocimientos o aportes eso puede ser una debilidad también, fortaleza la persona sabe el tema apoya el tema lo asocia lo comparte porque no todas las personas están a favor del COVID-19 no todas las personas están a favor del feminicidio o de los suicidios o de la razón de 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 todos sus temas ¿si bien? entonces eso se vuelve una fortaleza aprenderá a mirar cómo el tema se mueve ¿dónde? que ¿quién eligió? los estudiantes llámese barrio de amparo o llámese futuro de mañana ¿listo? los de la casa ¿cómo están? ¿perdidos? no, profe por mi parte yo ya entendí ¿ya? pues repito vamos a hacer si en mi encuesta respondieron espérenme porque yo tengo aquí datos ustedes me dieron unos datos ¿cómo no? Alvaro no tendrá tampoco es que no sé me salió como malo tiene como unas seguritas y me peca ¿esto no va a cambiar? sí me va a tocar cambiar por ejemplo ciberbullying dice que tiene 72 encuestas ellos van a hacer 10 dopas de 10 preguntas ¿cierto? pero ellos tienen que leerse 72 respuestas entonces 72 respuestas por eso yo les decía si son un grupo de 4 pues cada una cada persona se coge de 2 preguntas y le queda más fácil leerse 72 respuestas del 1 y 72 respuestas del 2 y una persona saca el análisis ¿listo? en cambio es más complicado bueno es más fácil por ejemplo con Joyner que tiene 20 8 que tiene torres 58 que tiene la señorita torre negra Mansur que no tiene datos todavía y Arbey que tampoco tiene datos ellos les toca plantear un qué fíjame ahí cómo hacemos esto se volvió una g lo de Mansur y lo de Yarbey porque no hay gente por lo menos los otros tienen respuestas 72 40 50 pero el que no tiene porque claro el jurado en dado caso por ejemplo digamos la propia Daniela llega a decirle por ejemplo tú eres de feminicidio pero es feminicidio por ejemplo le van a decir Ariana compruebenme que usted está diciendo que eso es una debilidad y Ariana que va a decir ay no sé Ariana entonces tiene que decir según la encuesta que nosotros hicimos de ciento y tanto personas en la pregunta número 8 se evidencia que la persona dice que no y le van a decir muéstrenme entonces yo le veo que usted va a decir listo abrimos la encuesta usted se acuerda más o menos el nombre de la señora dice fue ella ustedes les toca hacer todo eso porque yo les voy a empezar a hacer preguntas más precisas por ejemplo yo les voy a decir dígame cuántos hombres tienen la encuesta cuántas mujeres tienen la encuesta en qué edades están por qué dijeron sí por qué dijeron no yo los voy preparando para que ese día no le van a hacer una pregunta en qué hacemos el DOFA en Word o en el ay de verdad yo en Ercillo se hace en Word yo les dejé en el en el mensaje de la clase pasada de tesis está el DOFA y la plantilla para que te guíes profe yo no quiero un círculo sino quiero un corazón ponga el corazón profe que yo quiero una luna ponga la luna no me interesa con tal de que usted me cumpla con eso es lo que yo les voy a tener por ejemplo no te preocupes mi Joyner yo sé Joyner contigo tenemos que hablar porque si Dios quiere tú no nos vas a acompañar de manera presencial en la sustentación por miles y miles de cosas de tu proceso tú te vas creo que del país entonces tenemos que mirar qué vamos a hacer ahí porque hay que pasar la propuesta ya con la señora rectora o tú haces un video o tendríamos que mirar una conexión que nos permita por lo menos escucharte desde otra mirar y que sus compañeros vean el proceso él se va para no sé lo único uy 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 aquí hay mucha gente que quería preguntas chicos que tienen el DOFA ¿se entendió o no se entendió? ¿listo? el jueves cuando yo pida el trabajo no quiero que lloren profe 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 esto antes de hacer ese DOFA se le hace una introducción a eso ¿cierto? ¿sabes qué quiero primero mi muñeca hermosa? la verdad te le puedo hacer sincera yo primero quiero ver cómo quedó construido el DOFA ¿si me va a entender? de leer pregunta por pregunta yo analizo y ahí se digo ¿listo? ojo para la conclusión también pueden ustedes poner así como les va a parecer a los chicos de la tabulación tenemos como resultado 50 personas de las cuales se puede evidenciar esto y ustedes también lo pueden apropiar es más de cómo lo apropie ¿listo? sí porque o sea y en los DOFA en ningún momento indica como la cantidad de personas entonces como que no ya perdón que ya les dije que lo pueden poner en la conclusión o lo pueden poner en un ladito después lo miramos primero quiero verlo por ejemplo si tu encuesta entonces tú dices según el reporte de 8 personas se puede decir que el COVID-19 está ta 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 o sea en la conclusión háganos más en la conclusión porque es que la persona limita dice ¿pa' qué me habla basura? ¿pa' qué me habla correcta? ¿pa' qué se inventa? al grano la conclusión es lo que tiene que decir es o no es verdad esa pregunta ojo como debilidad acuerdense que una debilidad puede ser esta mala estructura a la pregunta no cumple a cabalidad la pregunta con el tema porque hay preguntas que yo estuve revisando que se fueron así yo les dije cambien cambien pero como el propio premio se puso a hacer relaj cambio las personas lo dejaron así y este proyecto es mío o de ustedes si les juzgan la encuesta ¿de quién es? yo les dije póngale imágenes póngale un video póngale tal cosa porque eso genera gusto aunque no le han dicho nada malo en las encuestas incluso en primaria me dijeron ok estaban bien hechas hay unos grupos que ayudaron en primaria por ejemplo feminicidio no lo pueden mandar a primaria por el tema suicidio tampoco ojo recuerden aquí grupos yo necesito que vayan buscándole un título chévere a sus proyectos de tesis yo no quiero decir otra vez a la señora rectora suicidios ¿cómo es un título chévere? un título chévere Saray ¿cómo quieren que se llama su grupo de tesis? pues es que sí el feminicidio es chévere no se pone la voz femenina del siglo XXI por medio de no sé el maltrato no sé una cosa así vaya algo como inspirador exacto no que lleguen suicidios ¿y por qué le pusieron eso? porque el profe Freddy dijo y como no dice nada pues así se quedó voy a ese tipo de comentarios que no quiero que me vuelvan a pasar y cuando yo los mande a los cursos hay cuidado y todo el que me llegue a decir que yo quería que le puse el proyecto de tesis porque lo acredito menos más no se vio en la cámara me tocó o que me salgan con otra profe ¿usted dónde andas? aquí estoy pero es que como no me ven ya aquí estoy aquí estoy diciéndole a sus compañeros que no vaya sea que alguno me salga el profe Freddy que me lo impuso yo por favor por favor no quiero esos comentarios ya si le tocó solo le tocó en grupo le tocó en pareja le tocó no sé qué ya ya eso no lo quiero volver a saber ¿qué necesito? demuéstreme que sabe dime Saray pero usted dirá que yo soy re fastidiosa pero será que usted me puede hacer un favor y me mande esa fotito al grupo aunque se parece en la que está en el Word pero pues pero esta viene como más como más si entiendo más en esa si a veces uno entiende más así más con imágenes muy bien que no oiga hay personas que entienden más como en un video pero entienden más rápido con la explicación de la explicación si claro hay personas que entienden más entonces como dijo Jesucristo a trabajar todo el mundo virtualidad preguntas que tengan hasta ahí virtualidad Sara Sáenz cómo van esas encuestas es una pregunta ya te digo ya te las digo cómo van los chicos que tienen la tabulación de encuestas está más fácil está más difícil han avanzado están quietos dormidos razonamiento ya la hizo profe bueno por dónde me van a enviar ese trabajo por el class room ¿listo? ¿cuándo es el plazo final de subir eso? el lunes les voy a dar de hoy en 8 ¿listo? pues como el viernes no vienen a estudiar algunos entonces ¿para qué le terminen de hacer eso? si yo el lunes ingreso y no está del grupo levanto al grupo ¿listo? este trabajo es en grupo ¿listo? entonces no es que me empiecen a decir pero es que Fred lo iba a hacer y no se conectó ¿y qué hacemos? pues haga el suyo si les voy a decir algo si yo en mi grupo veo que la persona le pone problema ¿listo? perdón yo hice la pregunta 2 y 3 usted nunca se reportó le tocó la más difícil lo siento porque es que esto es así ¿si me hago entender? pero ¿sustentación final? pierde se viene con el vestido de 15 años recuerden que en la sustentación profe pero entonces estamos esperando porque es que yo puedo decirle si la jefe lo queremos hacer presencial pero no falta el papá que de pronto me eche la abuelita es que no van a estar mucho tiempo tienen que estar aquí más o menos 40 minutos viene el grupo con los papás chao se va viene el grupo con los papás chao se va grupo de chao se va no porque ya esto es de noviembre ya en noviembre hemos finalizado procesos académicos con todos los cursos y que la señorita campo del grupo ah profe pero entonces esa presentación es solo a los papás y a los profes y adicional a ello las sustentaciones este año las va a ver todo el colegio por facebook todo por facebook no profe como así claro este año quiero boletearlo a todos y todos no profe menos y así no mentiras estamos esperando porque es que con la jefe tenemos dos propuestas la primera que tiene la jefe es presencialidad solamente viene el grupo y los papás del grupo y los compañeros de los otros o sea de grado noveno están viéndolo por meet o por facebook se me hago entender se les dan horarios por ejemplo a las 7 de la mañana ciberbullying a las 8 de la mañana discapacidad no es que llegue tarde no no la sustentación de final solamente la ven los jurados que son cuatro profes que se eligen de toda la planta docente la señora rectora alvarito yo y los papás que nos vienen acompañando de cada grupo ¿no? ¿listo? no 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 es forma de que critiquemos ni nada eso es de analizar ese tipo de cosas no necesitan ¿no necesitan? hagan el señal ¿están ahí? ¿ellos están ahí? ellos están aquí entonces por favor los de la tabulación necesito que me digan si van bien los de tabulación porque los del dopaz yo sé que van volando eso ya si los quieren ya llego hoy a la casa y ya tienen el trabajo ¿listo? ¿cómo va razón? Emanuel ¿comprendiste eso? bien profe conste no me vayan a decir nunca nos dijo eso es mucho trabajo profe Álvaro ya no sé qué hacer por favor póngale una demanda Freddy entonces como dijo Genoveva Dios los quiera bye bye chao profe chao profe profe te podemos mandar la tabulación a tu whatsapp y tú nos dices si está bien Simón porfis un ejemplo sí se las valgo profe cualquier cosa yo le escribo al whatsapp ¿vale? listo bueno después de las 10 de la noche por dos por tres profe otro además de cosas que ya me comentaste o todo porque estuvo bien te puedo pedir un pa envíame en el grupo que creamos para yo revisarla y te digo cositas ¿listo? sí señor envíame en la por ahí yo te envío correcciones de aquí al viernes denme paciencia que estoy sacando definitiva chao profe chao mientras ustedes están ahí yo voy a sacar definitiva